Hola, nuevamente nos encontramos en nuestro espacio Cuando las Piedras Hablan. Un lugar, como ya hemos dicho varias veces, un lugar donde nos dedicamos a charlar de arquitectura. Y principalmente es un espacio que va dirigido tanto a estudiantes de arquitectura como a arquitectos jóvenes y a todas aquellas personas que de alguna manera les interesa el tema de la arquitectura. En esta ocasión nos vamos a enfocar a un factor muy importante que ayuda al arquitecto a definir e identificar las formas espaciales, las formas arquitectónicas, con su lugar, con su momento. Y son las cualidades plástico formales que tiene la arquitectura. Que vienen a ser la disposición en la que se conforman y generan formas y espacios definidos y van a dar dirección, sentido, peso y liviandad, creando sensaciones en la forma y el uso de los espacios. Bien, no olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y principalmente estar con nosotros, o sea, estar en contacto con nosotros. Bien, vamos a iniciar nuestra plática diciendo y recordando principalmente que la arquitectura viene a ser en esencia una creación estética de formas, pero principalmente de espacios habitables que significan un momento histórico y eso lo definen a través de cuatro cualidades que tiene la arquitectura que les hemos llamado plástico formales. Estas cualidades buscan, a través de los principios de la composición, generar formas y espacios que produzcan emociones, sensaciones, que en el ser humano, cuando las habita, las usa, las observa e interpreta, le creen una serie y una gama de experiencias que le van a beneficiar y a identificar con los objetos arquitectónicos y también a estos con el lugar al que pertenece. Desde su origen, la arquitectura depende de la técnica constructiva y de los materiales disponibles para su ejecución, considerando la composición como un fin para expresar su función con economía en el espacio y la máxima pureza de sus formas a través del desarrollo, principalmente, de planos horizontales y verticales, así como también de bordes rectilíneos, curvilíneos, ángulos medibles, que estos, al combinarse con el contexto y con los valores tradicionales de la obra, crean un diálogo entre el arquitecto y el usuario habitador. El arquitecto, en su quehacer profesional, se va a dedicar a generar formas y espacios que vienen a ser el resultado de una función y un destino al que se enfoca el objeto arquitectónico y con ello va a causar diversos efectos en el usuario habitador y para esto utiliza de manera correcta y adecuada los elementos y materiales puestos a su disposición y con ellos genera formas y espacios definidos a través de los cuales va a dar cierta sensación y significación cultural en el individuo, generando formas y espacios y adecuando los elementos plásticos formales con los cuales da dirección y sentido, además de peso y libeandad, creando diferentes sensaciones en la interpretación de las formas y el uso de los espacios de cualquier objeto arquitectónico. El arquitecto mexicano José Villagrán García, en su teoría de la arquitectura, menciona que existen cuatro cualidades plástico formales de la arquitectura que son, en resumen, la cualidad mórfica, la cualidad métrica, la cualidad cromática y, por último, la cualidad óptico-áptica. La primera se refiere a la esencia o sustancia entre la masa y el espacio, que viene a ser lo que conocemos como la forma arquitectónica, o sea, la disposición exterior o envolvente que delimita visualmente al objeto arquitectónico. Y es la manera de disponer y coordinar los elementos y partes del objeto para producir una imagen coherente, unitaria y totalitaria. La segunda cualidad se refiere a la dimensión del objeto arquitectónico, o sea, la relación entre sus medidas, magnitudes topológicas y su combinación cuantitativa. O sea, son las magnitudes que se utilizan para dar intención y símbolo a la forma arquitectónica. Estas dimensiones o estas magnitudes son generalmente tres, que pueden ser largo, ancho y altura. Pero donde se puede mencionar también la cuarta dimensión, la cuarta dimensión que viene a ser la temporalidad, esa cualidad que da a los objetos arquitectónicos la calidad de actualidad o antigüedad. O sea, es la relación del objeto con el tiempo y el lugar. La tercera cualidad se le aplica al color, o sea, a lo cromático, que es la percepción visual de los objetos cuando son iluminados y absorben parte de las ondas luminosas reflejando las restantes, las cuales son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como el color, según la longitud de onda correspondiente. Esto significa que los ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. La última cualidad se denomina textura. Es la textura visual, sensible u óptico-áptica, y se define como la disposición y estructura de las partículas que conforman un cuerpo o sustancia de una superficie y que producen una sensación táctil o visual de suavidad, dureza, lisura y rugosidad con su presencia. Las cualidades plástico formales constituyen las características físicas de los espacios, aportan los criterios formales y son las herramientas que permiten estructurar una composición arquitectónica coherente a través de una línea, un plano o un volumen como fondo o marco. Y de esta manera, cada proyecto arquitectónico tiene una problemática especial y por eso, en consecuencia, tendrá condiciones y requerimientos diferentes. O sea, una imagen totalmente distinta según su destino y su función. Todo objeto arquitectónico tiene una belleza propia tanto en los materiales que forman por su volumen y estructura como en su imagen en sí mismo. Son el lenguaje a través del cual el arquitecto viene a comunicar una serie de ideas, sensaciones, signos, significados, significantes y experiencias y envía las expresiones generales y particulares de una época, un lugar o una circunstancia histórica, social o política. Y con esto, define la importancia del objeto arquitectónico en su lugar, en su momento histórico, en su comunidad. Por eso, estas cualidades plástico formales van a permitir al usuario identificar los objetos por su imagen, por su forma, por su color, por sus dimensiones y principalmente por sus texturas. Esto permite, precisamente, al arquitecto generar esa sensación de relación entre el usuario y el objeto. Un objeto liso va a permitir al usuario acercarse y tocarlo. Al contrario, un objeto rugoso va a decirle ¡Oye, detente, no me toques, te vas a lastimar! Entonces, esas son las sensaciones que le van a permitir al arquitecto dar imágenes, dar significados. El color, el color nos va a permitir darle sensaciones de espacio, calidez, sensación de frío, sensaciones de lejanía o de cercanía, etc. Y la dimensión no se diga. Vamos a tener dimensiones, como dice Edward Holt, vamos a tener dimensiones que son acordes al ser humano, o sea, una dimensión humana, una dimensión monumental, una dimensión magnificente, o unas dimensiones minúsculas. Entonces, el objeto arquitectónico se va a reflejar en la dimensión y le va a dar esa sensación al ser humano, al habitante. Espero que esta plática, pues, les haya aclarado algunas dudas, que les haya gustado, y si es así, pues envíen sus comentarios. Propongan temas que estamos realizando de acuerdo a las solicitudes que me hacen los suscriptores, y, principalmente, pues, cualquier duda que ustedes tengan, coméntenla. Trataremos, en lo posible, de resolverla, de aclararla, o, por lo menos, de tratar de investigarla. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima plática, en la próxima charla de arquitectura, en nuestro canal, Cuando las piedras hablan.